Y levante, 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 mujer buena, todos se están brindando, todo esta gozadera, si amanece bailando. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Esta fiesta está encendida, yo beberé una fría, esa fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas. Esta rumba está que arde, un vasito pa' compadre, esta rumba no se acaba, estos días a mañana. Y esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta. ¡Bailado así! ¡El agu! ¡Se te olvida, señora! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A mí! ¡Me sienten! ¡Belme! ¡Eh! ¿Todo bien? Sube, sube la temperatura, con mi rimborropecintura. Sube, sube la temperatura, con mi rimborropecintura. ¡Dale, dale, dale, cintura, pa' que le suba la temperatura! ¡Dale, dale, dale, cintura, pa' que le suba la temperatura! ¡Báilalo así! ¡Eh! ¡Buenos amigos! ¡A la presión de los nobles! ¡A la presión de los nobles! ¡A la presión de los nobles! ¡Eh! ¡Vamos, Gonzá! ¡Eh! ¡A la guiso! ¡Eh! ¡A la presión de los nobles! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere bailar hasta que amanezca! ¡Temazo!